Soy la rumba que vuelve Triunfante, borracha en coñac y en felicidad Soy el ritmo del mundo elegante Del pobre suburbio y del bulevar Vuelve el barrio al barrio un poco cambiada Ya lo sé, con cadencia de ver y postarón Pero sigo la rumba de siempre Vendría el recuerdo de un viejo solar Donde escucho la voz del rumbero de ajére Y el repique de un viejo tambor A calor del agua ardiente Mi gente caliente Se puso a corear Vuelve al barrio de siempre un poco cambiada Lo sé, con cadencia de ver y postarón Pero sigo la rumba de siempre Vendría el recuerdo de un viejo solar Donde escucho la voz del rumbero de ajére Y el repique del viejo tambor Al calor del agua ardiente Mi gente caliente Se puso a corear Música 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 Quiere, pero que va pa' querer Va, 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 pa' querer Quizás un poco diferente No se parece a Gilberto, tampoco a Rubén La rumba se está llamando No te asombre cuando suene ¡Van, van, van! Pero que va pa' querer Va, 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 va Llega la mala que es pura pena, es la que te entretiene Bamba, Bamba, Quedé Bamba, Quedé, Bamba, Bamba, Quedé Para rumba no hay frontera, para rumba no hay color No vayan el rico y el pobre con el mismo sabor Bamba, Bamba, Quedé Bamba, Quedé ¡Suscríbete! 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 Soy el triunfante, al barrio, al salón elegante, todo mundo me quiere Soy el sabor de mi tierra, soy el alma de mi gente No vino Gilberto, tampoco Rubéncito, así que le tuve que meter mano yo Con el permiso de ustedes, y que me perdonen ellos